5 bromas de regalos en navidad Número 5 Ahora tenemos a otro youtuber que se dedica a grabar videoblogs con su familia, pero esta vez ha ideado un malévolo plan junto con su esposa, el cual es preparar un regalo falso de una Play 5 para dárselo a sus hijos. Pero para que este maquiavélico plan salga a la perfección, ha impreso en papel el logo de la Play 5 para después pegarle en un Atari, el cual es una de las consolas de videojuegos muy antiguos. Ahora solamente falta buscar a la víctima, el cual se encuentra comiendo inocentemente en la cocina, su padre le dice que tienen un obsequio muy especial para él, el niño abre la caja muy emocionado y lo primero que encuentra es una caja con el logo de una Play 5, pero se encontraría con una gran sorpresa. Seamos sinceros, todos esperamos que el niño salga llorando y gritando, pero parece que terminó gustándole la consola antigua. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 3 Un popular youtuber le quiso hacer una broma a su mejor amigo, que es streamer de videojuegos, así que preparó una caja falsa con el logotipo de la nueva Play 5, y dentro de ella colocó una Play 4 de color blanco para que esta broma sea más real. Luego de unas horas fue al lugar donde su amigo hace sus directos y le entregó el obsequio, cuando lo abrió se llevó una gran sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para su amigo regalarle una consola de Play 5 falso, para esto ha conseguido una caja de Play 4, ha impreso el nuevo logotipo de la Play 5, y con ayuda de una goma ha pegado el pedazo de papel en la caja, para que parezca más real. Por último, como sabemos, todo obsequio debe ser envuelto, así que lo envuelve en papel de regalo, ahora solo falta esperar que la víctima caiga, luego de unas horas encuentra a su amigo jugando GTA 5 en su Play 4, y le convence de ir a la sala de su casa, porque le tiene un regalo especial para él. Entrega el obsequio y parece que no está tan sorprendido, bueno parece que sospecha que es falso, pero su amigo se encarga de hacerle creer que es real, entonces abre la caja muy alegre y se encuentra con una increíble sorpresa que no olvidará toda su vida, aunque pienso quien diablos creería esta broma, porque vemos que el tipo no tapó el logotipo de la Play 4 en varias partes de la caja. Número 1. Una joven le tenía preparado un regalo muy especial a su novio, que es súper fanático de los videojuegos, cuando tenía todo listo, ocultó su cámara y llamó a su novio, quien al ver la caja de Play 5, se emociona mucho y llena de besos a su novia. Pero todo el amor se fue, cuando abre la caja y se encuentra con la versión de una consola antigua, pero su novia tenía una sorpresa más, oculto en los cojines estaba el verdadero regalo, pero el joven aún seguía molesto, así que abraza a su nueva consola y se va. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, si no los tres reyes vagos no llegarán a tu casa. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.